Cuando estoy a tu lado Porque mi corazón con el tuyo como se ama en vida mía Jamás se olvidará Cuando lejos me encuentro de ti Me falta tu calor Mi alma se entristece por no tener tu amor Cuando lejos me encuentro de ti Me falta tu calor Mi alma se entristece por no tener tu amor Nunca me olvide que sin tus besos me moriría Cariño santo te quiero tanto Sin tus caricias no viviría Que noche aquella cuando la luna nos arrullaba Cielito mío sin más de ti Que las estrellas que nos miraban La, 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 la Cuando estoy a tu lado Querer dulce bien, dulce amor Me siento tan feliz Porque mi corazón con el tuyo como se ama en vida mía Jamás se olvidará Cuando lejos me encuentro de ti Me falta tu calor Mi alma se entristece por no tener tu amor Cuando lejos me encuentro de ti Cuando lejos me encuentro de ti Me falta tu calor Mi alma se entristece por no tener tu amor Nunca me olvide que sin tus besos me moriría Cariño santo te quiero tanto Sin tus caricias no viviría Que noche aquella cuando la luna nos arrullaba Cielito mío sin más de ti Que las estrellas que nos miraban Cielito mío sin más de ti